¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 En tu hoyo, siempre es el mal de libertad, siempre es su fe. Cierra el mal de la vida, que haces en tu poder. Cierra el mal de la vida, que haces en tu poder. En el nombre de Jesús. Cierra el mal de la vida, que haces en tu poder. Cierra el mal de la vida, que haces en tu poder. Cierra el mal de la vida, que haces en tu poder. Cierra el mal de la vida, que haces en tu poder. Los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. La gloria de Dios es la gloria. Es mi gloria. Dios es abiertos. Hay un hombre que consigue. 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 ¡Aleluya! 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 Amén. Amén. Amén.